Hola, ¿cómo estás? ¿Tenés Instagram? ¿Querés hacer que se llene de seguidores? Te esperamos el jueves 27 de septiembre en la Embajada Día Buenos Aires para una mentoría personalizada en la cual vamos a analizar tu cuenta de Instagram y vamos a darte tips y sugerencias para que hagas que tengas mayor cantidad de seguidores con mejor interacción. Te esperamos. Inscríbite hoy.